y arrancamos rapidito con este video, tenemos la información, tenemos las cruces, la liguilla al momento ya está prácticamente definida, esta liguilla, los cuartos de final, arrancamos rapidito con este video para no haceros perder su valioso tiempo, dejen sus poderosos likes, la cosa se dio así, Atlético de San Luis, el séptimo lugar, le ganó al Club León, octavo lugar, así que el San Luis ya se coloca en zona de liguilla, primera posición, recuerden que está el América, que sigue esperando rival, segunda posición, los rayados del Monterrey, tercera posición quedó los tibres, en cuarta posición los pumas, y en quinta posición se dio el cruce, pumas contra las chivas, así se da un cruce, también los tibres contra el puebla, el pueblita, el pueblota, estos fueron los primeros cruces que se dieron antes de los partidos del play-in, el San Luis le ganó de tres disparos, tres goles, León tuvo un al poste, dos que le anularon, pero le falta contundencia y le falta la defensa que se convirtió otra vez en defensa de papel, así que San Luis gana como séptimo lugar, enfrenta a los rayados del Monterrey, el dos contra el siete, ahora León va a esperar rival, entre Santos y Mazatlán, el Santos partido sufrido, pero el Santos logra, logra, así que Mazatlán se queda fuera, el décimo lugar se queda fuera, y ahora disputarán el octavo lugar entre León y los guerreros del Santos, noveno contra el octavo, para ver quién es el que enfrenta a las águilas de la América, hacemos un pronóstico, así como ganó San Luis y quedó en el séptimo, y volvió a quedar en el séptimo, León quedó en el octavo, volverá a quedar en el octavo, puede ser así unos cuartos de final, vámonos más para allá, vamos a predecir estos cuartos de final, en América se le complica a León, imagínense que León elimina a la América, pum, se coloca acá, pum, no aquí, aquí, pum, pongámosle que Monterrey le gane a San Luis, pum, Monterrey y León, ahí quedamos, ahí quedamos porque León no le va muy bien contra Monterrey, entonces beneficiaría que para que León gane, que ganará San Luis y pum, se coloca acá, luego Tigres contra Puebla, que gane Tigres, pum, y León ya ha eliminado consecutivamente dos semifinales seguidas a los Tigres, de ahí los Pumas contra Chivas, pongamos de que gane el mejor posicionado los Pumas, y así sería una semifinal, o pongamos las Chivas, pongan así podría ser, imagínense, las cosas pueden darse de muchas formas, pero aquí es una, esta es una, pues una, este, una opción, ¿no? también la normalita, la que todos esperan, América aquí, Monterrey acá, los Tigres quedarían aquí, y los Pumas quedarían acá, esta es como la normalita, la que todos esperan, ¿no? o en vez de Pumas, las Chivas podrían quedar aquí, esta es la más normalita, aquí es este video, que opinan, no olviden compartir, suscribirse, y dejar su like a nuestro video, y que sea unos cuartos de finales gloriosos, hasta la próxima. ¡Gracias!